Estamos llegando aquí al museo del acordeón, tenemos al gusto de Pablo Soprani, obviamente, que inició todo esto, y el museo, el museo internacional del acordeón, la fiesta armonica. Y vamos a entrar. Entonces aquí vamos entrando, tenemos el monumento al acordeón, pero es el boceto. Aquí están fotos de acordeonistas y personas que han venido aquí al museo. El tatarabuelo del acordeón, por eso están aquí, porque son los primeros instrumentos con voces libres. Tenemos aquí el acordeón de Da Vinci, no pensaba que iba a estar aquí, aquí lo tenemos. Un armonium. Este es de los primeros. Un armonica. Y aquí otro acordeón viejito, viejito. Un armonium. Y después tenemos ya Pablo Soprani. Y de aquí empezó todo. Aquí la foto de todos los trabajadores de su fábrica. Acordeón Paolo Soprani. Y es así como comienza mi recorrido por el museo del acordeón, ubicado en el corazón de Castelfidardo. Los voy a dejar con las imágenes de todos los acordeones que pude ver en este increíble lugar. Acordeones grandes, pequeños, de botones, de teclas, de botones y de teclas, acordeones muy antiguos y otros más recientes. Acordeones únicos, extravagantes y quizás un tanto extraños, pero todos con una historia que contar. Me encantaría que me dejaran en los comentarios sus impresiones de estos acordeones. ¿Cuál fue el acordeón que más les llamó la atención? Y si tienen preguntas de alguno de ellos, con gusto les responderé. Tenemos ese niño que se está tocando, viendo algo. De las manos. De las manos. De las manos. De las manos. Amén. 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 entonces hay que pisar acá y tocar y tocar y tocar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.